Bueno, en esta recorrida que hacemos, siempre buscando gente que se dedica, que por vocación elige algo y que porque quiere hacer el bien, y viste que dicen, hay un dicho por ahí, hace el bien sin mirar a quién. Y me parece que en esto de estar en el cuartel de bomberos, de ser integrantes de los bomberos, va por ahí, porque uno hace el bien, no sabe a quién, no sabe en qué momento, y yo quería conocer a las mujeres, a las dos primeras mujeres que vamos a tener como bomberos, si mal no recuerdo, aquí en Sunchales. El año pasado veíamos la convocatoria, lo promocionábamos a través de Sunchales día por día, nos hacíamos eco de esto, y este año ya quería conocer a quienes han sido las, voy a decir las afortunadas, porque son afortunadas también en poder llevarles a cada una de las personas con las que van a trabajar más adelante, un poco de tranquilidad, de socorrerlos, de estar ahí cuando los necesitan. Buenas tardes, y bueno, ahora que la cámara se ha prendido, quedamos todos un poco serios, pero la idea es conocerlas, la idea es que nos cuenten quiénes son, cómo llegan aquí a bomberos, cuál es la expectativa que tienen y qué es lo que vienen viviendo. De a una voy a presentarte. Hola, yo soy Noelia Triberio. Bien. Y, ¿con quién más estamos? Liela Batidaga. Y con Liela Batidaga. Estamos con ellas dos, las vamos a conocer. ¿Qué sintieron cuando vieron, lo primero que quiero saber, cuando leyeron la convocatoria que había el año pasado y dijeron, bueno, ah, quiero estar ahí? En realidad, esta convocatoria es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo, años, y queríamos formar parte de, bueno, si bien nos conocemos ahora, creo que ambas hace tiempo que queríamos formar parte de bomberos, y bueno, apenas vimos que se abrió la convocatoria, nos anotamos. Lo mismo, ¿qué sentiste vos cuando te encontraste con la convocatoria y la posibilidad de estar en el cuartel, de ser parte de esto? Bueno, primero mucha emoción, porque es algo que, como dice Noe, desde ya varios años queríamos, y bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es qué bien agradecer que podemos tener la posibilidad de formar parte de este hermoso grupo que es bomberos. Es un grupo de trabajo que tiene la particularidad de lo que yo mencionaba recién cuando iniciábamos la nota. Uno no sabe, nosotros escuchamos desde casa la sirena y decimos, uy, ¿qué pasó? Y me imagino que ustedes cuando vienen, cuando saben que van a tener que venir, que se van a vestir, que van a subir al camión, no saben con qué se van a encontrar. Me parece que pasa por ahí también el tema de la preparación de uno mismo para poder iniciarse en este camino. Sí, sin dudas. Detrás de esa sirena que escuchamos desde casa hay mucho trabajo, mucha preparación, tanto en la parte, digamos, práctica, como en lo emocional, como en lo teórico. Sí. La preparación es ardua entonces. ¿Cómo están haciendo? ¿Se están capacitando? ¿Es una vez por semana? Bueno, aquí tenemos a alguien que está detrás de ustedes. Ya lo vamos a traer delante de cámara también para que puedan conocerlo porque a mí me interesa conocer a cada uno de los que son responsables de esta asistencia inmediata que tenemos y a la cual recurrimos cuando necesitamos. ¿Qué esperabas cuando llegaste al cuartel? ¿Una capacitación tan profunda? ¿Prepararte de esta manera? ¿Cómo se trabaja, Liel? Me imaginaba que había por detrás una gran preparación. Como dice, no hay una preparación tanto teórica como práctica para que cuando nos toque ir a una emergencia estemos realmente preparados para enfrentarla. Tenemos capacitaciones una vez por semana con los instructores acá del cuartel y también tenemos los cursos que son con la región al uno, que lo hacemos en conjunto y después también tenemos el examen para poder poner en práctica todo lo que aprendimos. Noelia, te voy a preguntar, vos venís, vos sos enfermera también. Sí. Sí, soy enfermera, trabajo en el hospital y en un servicio de emergencias y bueno, donde soy paramédica y manejo la ambulancia también. Bueno, te has encontrado con, ya tenés experiencia y ya más o menos podés manejar esto de decir, bueno, no sé con qué me voy a encontrar, qué es lo que voy a ver cuando llegue, pero me imagino que las emociones son distintas. Yo creo que si bien uno, digamos, como que lleva la vocación de servicio, esto de, como decís vos, de hacer el bien sin mirar a quién, creo que va a ser, digamos, diferente la atención que yo voy a brindar como bombero en una atención prehospitalaria a la que doy, digamos, dentro del hospital. Pero bueno, siempre, no sé, preparándome obviamente para dar lo mejor de mí en todo lo que hago. Te tengo que preguntar porque, bueno, estás dentro del hospital, sos enfermera, ya traés tu vocación de servicio desde hace mucho tiempo. ¿Tenés familia? ¿Le podemos contar cómo es tu familia? ¿La gente? ¿Conocerlas? Sí, yo vivo con mis padres. Tengo una hija de 5 años que se llama Isabela, que es quien me apoya en todo esto. Estaba feliz de que yo formé parte de Bomberos y siempre me dice que ella también quiere ser bombero cuando sea grande. Y tengo mis hermanos también, que ellos, bueno, cada uno tiene su familia, pero siempre estamos en contacto. Liel, ¿cómo llegás a esto? Venís de una familia que ya tiene una vocación de servicio también en lo que es Bomberos. Sí, así es. Empezó con mi abuelo de hace años que se incorporó. Después vino mi papá. Ahora actualmente está mi hermano en el cuerpo. Y, bueno, estoy como aspirante para poder también unirme a esta gran familia que es Bomberos. Chicas, les voy a preguntar, y ahora sí lo vamos a llamar al instructor, que está muy escondido allá atrás. Él no quiere venir a la cámara, pero lo vamos a llamar. Vení, vení, porque sos una pata fundamental en esto de formarlas a ellas, a las dos primeras mujeres que van a integrar este grupo de Bomberos. ¿De cuántos hoy en Sunchales? Bueno, hoy Bomberos cuenta con 35 personas en su cuerpo activo. También tenemos, bueno, 5 aspirantes. Además de las chicas hay 3 varones más. Y, bueno, un grupo de 7 cadetes. Esa es toda la familia del cuerpo activo de Bomberos. Qué lindo que es decir, esa es la familia del cuerpo de Bomberos. Cuando sabías, cuando te enteraste que ibas a ser el instructor, contame qué esperabas. No voy a preguntarte si esperabas lo que son las chicas, que aparte de ser unas divinas me imagino que le ponen toda la voluntad y demás. Pero, ¿cómo se transmite esta vocación? ¿Cómo se les transmite a ellas todas estas sensaciones que van a vivir cuando salen a socorrer, cuando se escucha la sirena y no saben a dónde van? Bueno, el grupo de instructores en realidad no estoy yo solo. Somos varias personas más. Principalmente Gabriel es el que me acompaña con el nivel de aspirantes. Y la idea es formarla... Bueno, hace años que venimos formando a los Bomberos. Y la idea es formarlas con todos los conocimientos y darle todas las herramientas. Como decían ellas hoy, hay una preparación emocional que se logra en base a la experiencia. Y bueno, ellos la van a ir formando con el correr del tiempo, digamos. Pero nuestro objetivo es brindarle todas las herramientas teóricas y prácticas para poder desempeñar de la mejor manera. ¿Cuánto dura el periodo de capacitación? El periodo dura un año lectivo, digamos. Comienza en marzo y finaliza en diciembre. Y bueno, ellas tienen varias bolillas o temas para rendir, como dijo, regionalmente. Así que, bueno, van por la segunda, que van mañana. Y hasta ahora vienen muy bien. Hasta ahora vienen muy bien. Serán entonces, integrarán este grupo, leíamos un ratito antes de iniciar la nota, de 7.000 mujeres bomberas en todo el país. Sí, que están trabajando. Quería conocerlas, quería transmitirle a la gente que también la sensibilidad femenina, porque la realidad es que las mujeres tenemos, y no se me ofenda el instructor, tenemos un sexto sentido, tenemos otra mirada de ciertas situaciones. Gracias por recibirme. Acá en la que, bueno, ya es su casa o no. Sí, sin dudas, nos sentimos parte desde que llegamos, desde que nos dieron la bienvenida, desde que nos hicieron la primera entrevista, yo creo que ahí ya sentimos que, al menos yo, que quería formar parte de esto y la verdad que nos recibieron muy, muy bien. Sí, en todos momentos estuvimos acompañadas por todos, no solo por los instructores, sino por cada bombero en un consejo, en algo que nos tenían que decir, que contar, así que también las queremos agradecer a ellos, que bueno, que nos permitan todo esto. Además de la parte teórica, que es lo que están tratando de aprender, y las bolillas de las que hablábamos, ¿qué es lo más difícil que les ha tocado hacer aquí adentro de Bomberos? Hicimos una práctica bastante extrema, pero estuvo bueno, estuvo bueno porque nos pusimos los trajes estructurales, los equipos de respiración autónoma, y simulamos estar en un ambiente bastante confinado, y bueno, fue como acercarnos bastante a la realidad que nos va a tocar el día de mañana, nunca sabemos en dónde nos va a tocar trabajar, y creo que fue como una prueba de decir, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer el resto. Puedo con el resto. Muchas gracias por recibirme aquí en Bomberos. Gracias.